¡A la calle, hijo de puto! Custodiados, custodiados por la ley, custodiados por la ley. Pero no estamos por respeta a los militos, por eso no entramos, estamos por la policía. ¡Rostemos todos! ¡Puto! ¡Vamos, muchachos de ruido! ¡Por mil veces! ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Mujerco, esto no va a quedar así como hace siempre! ¡Tapá todo con planta, sucio! ¡Con planta negra, los cosechadores! ¡Con planta de los negros, cosechadores! ¡Tapá, hijo de puta! ¡Carón, hijo de puta! ¡Viviódico, hijo de puta! ¡Caracar, hijo de puta! ¡Hasta los milicos de pará, con la planta de los cosechadores! ¡Con los reconectables para allá, hijo de puta! ¡Salí por afuera, negros de mierda! ¡Ven a ser con cadena de oro, negros de mierda! ¡Ven a ser con cadena de oro, negros de mierda! ¡Ven a ser con cadena de oro, negros de mierda! ¡Ven a ser con cadena de oro!